Los días 13, 14 y 15 de marzo en el distrito de Barranca Bermeja se llevará a cabo las sesiones de la Subcomisión Técnica Territorial. Estas sesiones vamos a estar durante estos tres días socializando el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, recientemente aprobado por la resolución del DAPRE. Y pues también estaremos sesionando en los casos que a nivel de territorio se tienen, sobre afectaciones, riesgos, temas de seguridad, prevención y protección para la población en proceso de reincorporación e integrantes del partido que tránsito luego de la firma del acuerdo final de paz. Y el último día será el día en que se hará la construcción de la ruta de emergencia para atender los casos en materia de seguridad que tenga la población, pero además todo esto extendido a las comunidades de los territorios en el marco de la nueva visión de seguridad humana que ha planteado el gobierno del presidente Petro. Entonces nos encontraremos con distintas instituciones de orden nacional, departamental y territorial en un ejercicio de articulación, de coordinación de las acciones para nutrir este Plan Estratégico de Seguridad y Protección que tiene una actualización cada seis meses y que genera unas responsabilidades a distintas instituciones.